Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo Retrograma. Estoy aquí con Andrés, con Vicente y con un invitado muy especial, nuestro amigo Elo, de Elo Play, el canal de YouTube que nos encanta y que, bueno, vamos a estar hablando hoy del E3, cada semana y, no sé, estaremos todos emocionados, ¿no? Elo, ¿tú cómo lo llevas, la emoción? Pues, yo para mí que es de los E3 más esperados de los últimos tiempos, ¿eh? Hay muchos juegos muy interesantes y muchos y por ahí, ¿eh? Nos frotamos, nos frotamos. Viene cargadito. La cosa es que no sé si superaron el del año pasado porque aquello fue la epilepsia. Sony por lo menos no. Sony por lo menos difícil lo tiene, pero yo que sé, siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas. Así que, bueno, lo que habíamos pensado es hacer, vamos a desmenuzar las conferencias muy rápidamente, porque tampoco tenemos un montón de tiempo con las de todas, pero bueno, vamos a ir primero, vamos a hablar de EA, luego de Bethesda, luego de Microsoft, la de PC, no la vamos a soltar porque, bueno, los peceros, un saludo. Que se apañen y yo, si lo busqué. Luego Ubisoft, luego Sony y luego Nintendo. Así que, bueno, vamos a empezar por EA, que, bueno, si no sabéis, es el 12 de junio a las 10 de la noche, hora española, va a ser la... Sí, está bien. Cuando esta está bien, esta es después de cenar, así cenadas con el aperitivo después. Pues, empezamos. Y bueno, Elo, ¿tú qué esperas de la conferencia de EA? Seguramente presentarán lo nuevo de FIFA. Seguro que presentarán algo. Sí. Sí. Obvio. ¿Cómo? Con el motor nuevo este, con el Frostbite. Sí, que han presentado esta semana un vídeo con el nuevo motor. Y, bueno, aparte, yo he escuchado también de EA que iban a... Habían anunciado un Star Wars Battlefront 2. Hay rumores, o sea, hay rumores fuertes. Sí, o sea... Con campaña y todo el rollo, porque dijeron que para el 1 que no les dio tiempo porque querían sacarlo con la peli y tal, y querían hacer campaña. Así que igual... Lo mismo lo vemos, lo mismo lo vemos allí en el... Pero igual, no estaría mal. Yo me pillé el primero y estuve bastante enganchado. Pero claro, nos faltó ese, el modo campaña famoso de los otros juegos. Yo creo que le faltaba, porque, no sé, los otros... Battlefront estaba muy bien precisamente la campaña y tal, Y la verdad es que no me lo pillé por falta de pasta. Pero probé la beta, en la beta me estuve viciando muchísimo rato, muchas horas. Pero claro, llegó el lunes, se acabó la beta y fue como... No tengo dinero para comprarlo, no... Pero vamos, que si sacan un 2, posiblemente que en el futuro caiga. The Star Wars también seguramente anunció en el juego de Visceral. Sí. Que está escribiendo Amy Henning, las de los Uncharted. Sí, 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 la creadora del señor Drake. Sí, eso puede ser muy tocho, ¿eh? Muy, muy tocho. Con Obi-Wan o algo así. Eso ya, no sé, ya me da igual. ¿Me tengo que estar con J.J. Binks? Obi-Wan Drake. Podría haber un modo desbloqueable con J.J. Binks. Sí. Estaría guay. Como si, ¿no? Pero como si... Como si... Sí, con la capucha negra y el sable rojo. Sería tremendo. Se tiene que vengar. Luego yo creo también que sacarán... Bueno, tenemos fecha, imagino, del Mass Effect Andromeda. Ya creo que ya es momento de decir, oye, va a salir este día. Muy probable. Porque llevan dos años rondándolo y toca. Así que, nada. Y luego también, imagino yo, que sacaran Infor Speed nuevo. O algo habrá. Todos los años sacan Infor Speed. Esto es como, vamos... Impepinable, ¿no? Impepinable, ¿no? Exactamente, es impepinable. Todos los años es Infor Speed. Llevan como unos años un poco flojos. Infor Speed. El último, sobre todo, muy bajito, ¿eh? A la mano, el rollo este online, sobre todo, ha hecho a mucha gente para atrás. Y se lo han comprado y se han arrepentido, pero muchísimo, ¿eh? El mosto guante este que sacaron hace unos años... Un par de años, tres. Que fue brutal, ¿eh? Fue brutal. Lo digo con el plus, además. Yo me enganché fuertísimo a el mosto guante. Yo es que me quedé en el Underground 2. O sea... Yo también, pero... Underground 2 de la Play 2. Probé el primer Need for Speed, el primer Most Wanted que sacaron. Que era aquel que paraba el tiempo y demás. El siguiente. ¿Y de la lista negra? Underground 2. Sí. Y ya no he jugado más. O sea, siempre que he vuelto a jugar, he vuelto a jugar al Underground 2. O sea, no... Es que es el menos que me saca. No te equivocas. Para mí, sí. En el Underground 2 no te equivocas. El TT con el ninja así diendo ahora al lado. Era el... El esto más cani que tenía. El vinilo más cani que tenía. Y se me puse. El sortena está para los coches. Sí, sí, sí. Pero del todo. Y luego, bueno, ¿creéis que va a haber alguna sorpresita de realidad virtual de EA? ¿Nos sacaron un Mirror Search demo técnica realidad virtual? Yo creo que no. Para hacer potar a toda la conferencia. A lo mejor no sorprende ya con el rollo virtual, ¿eh? Ahora hay muchas compañías. Yo creo que sí. Yo es que es eso. De todas las compañías espero algo. Podría ser que sacaran algo rollo... Eso es lo que has dicho del Mirror Search. Pero igual es eso. Potamos todos viéndolo en la tele. Yo me mareo con el primer Mirror Search. Imagínate que hubiera realidad virtual. Y es que el Ray Vector lo veo más para las conferencias de Sony, Microsoft. Sí, estarán. Creo que va a tener más importancia ahí. Pero imagino que algo... Al menos dirán. Yo creo que... No te digo que presenten algo en plan... En el futuro tal cosa. Algo puede ser. Creo que todos van a dejar caer algo porque si no... Este es el año del Ray Vector. Actual, entonces nunca se sabe. Eso dicen, eso dicen. Bueno, pues si queréis pasamos a Bethesda. A ver qué nos trae Bethesda. Bethesda será el 13 de junio. O sea, después de EA justo. A las 4 de la madrugada. Lo cual ya implica el... Fuerza de voluntad de quedarse despierto. Pienso comprar una caja de botellas de vino y como saquen el The Scrolls me las bebo todas. O sea... Hay rumores de... Un nuevo The Scrolls no, pero... Han salido en NeuroGamer.net que hay rumores de que van a remasterizar. Skyrim. Ahí son medio de la mitad. Lo he leído hace un ratito. Y... Ojo, eh. Ojo como nos remasterizan Skyrim. Eso sí que cae seguro. Se pasa en la generación de consolas. Aunque me tenga que quedar... Sí, sí, sí. Sin comprarme juegos tres meses más o... Es triste que esperemos tanto hype por un juego de hace cinco años, pero sí es. Bueno, es un juego mitiquísimo. Sí, sí, sí. Pero es que es eso. Debo estar como esperando... Voy a dejarlo caer, ¿vale? Me voy a dar la hostia. Yo ya... La semana que viene me lo decís y ponéis en los comentarios la hostia que te has dado. Pero yo digo que van a anunciar Elder Scrolls nuevo y anuncian el remaster. Bueno, anuncian... Hacen un teaser en el Elder Scrolls nuevo y te sacan el remaster del Skyrim. Y el remaster de Skyrim es para el 2016, para allá. Yo te lo digo muy en serio. O sea, yo te lo digo muy en serio. Si Bethesda dice que saca un Elder Scrolls nuevo, yo el día 13, después de acabar esto, me voy de fiesta. O sea, me voy. No, 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 no. Es que aunque sea solo. O sea, es el juego que estoy esperando desde que me pase Skyrim la primera vez. Es un nuevo Elder Scrolls. Te vas a tener que ir directamente al after porque a las cinco de la mañana creo que ya no hay nada más abierto. Y vas a... Ya está, espero dos horas y me voy de cafeterías. O sea, yo creo que lo veo muy improbable con el Fallout 4 que acabo de salir. Que suelen hacer lo de anunciar en junio, sacarlo en noviembre. Modus operandi. Pero van a hacerte la de Skyrim para que te... Sí, eso sí que lo puedo verlo a ver. Que enseñe algo mínimo. O sea, pero que enseñe algo. Con un logo me vale ello. Todos sabemos que es que lo están haciendo. O sea, no es ningún secreto. Pero así ya sales de dudas de en qué parte del mundo es, en qué todo. El Elder Scrolls, Nagnia. Me da igual, donde sea. O sea, tiene mi dinero ya. Como veis, en esta casa del Elder Scrolls, pues, está muy fuerte. Pero bueno. Bueno, Elo, ¿tú qué crees que vas a sacar de César? Además de... El Elder Scrolls. El Elder Scrolls. Yo me quedé en el Oblivion. Probé el Morro Win. El Morro Win, que estáis subiendo ahora mismo. Sí, sí, sí. Estoy subiendo con él. Y jugué a los Oblivion, pero el Skyrim no me lo pillé. Me ha que se lo pillar un montón de conocidos míos. Pero vamos. Cuando te llegues y... Si el remaster es de verdad... Sí, sí. Ni lo dudes un segundo. No, no. Si no, alguna rebaja de Steam que te viene todo. Y si no, si tienes un PC medio decente, voy a tener el Steam que está regalado. Y... Con que tenga tres años el PC lo tira. Vas a disfrutar. ¿Ves? Hasta la perrita aquí. Hasta la perrita aquí. Ha escuchado el Elder Scrolls y se ha emocionado. Está por aquí, sí. Bueno, luego, ¿qué más? Pues yo qué sé. Imagino sacarán... Bueno, Dishonored 2 ya sabemos que sí. Se voy a precisar de algo de Doom. Un DLC quizás. Un DLC del Fallout. No sé. Ojalá. Ojalá tienen que sacar algo seguro ahora. Un DLC seguramente. Aunque sea multijugador, ¿sabes? Porque la historia imagino que no tiene mucho sentido ampliarla. Porque, bueno. Un par de mapas. Alguna mierda de estas. Un par de mapas. Pero está igual también un nuevo. The Evil Within. ¿Sabes? Colaboración con Mikami. Es que el primero es Dishon por Coho. A ver si rematan con este. El de Last of Us 2 verdadero. El de Last of Us 2 de verdad, sí. Pues nada. Yo creo que también a lo mejor un Wolfenstein o algo así. También. Sí, estaría guay. Estaría bien. Y bueno. Microsoft. Microsoft. El 13 de junio a las 6 y media de la tarde. Ya después de PCSDA podemos echarlo a dormir. De resaca después de que hayan sacado el... Podemos levantarnos tranquilamente a las 4 de la tarde. De comer y sentarnos a ver a Microsoft. Y bueno. Elo. ¿Tú qué crees que va a traer Microsoft? Yo creo que lo más fuerte que va a traer Microsoft va a ser el Jedi of War 4. Yo creo que es la apuesta más fuerte. Tanto el multijugador y la campaña. Y ahí hay mucha comunidad que está esperándolo. Yo creo que es lo más fuerte de... Es un juego que si tuviera la Xbox One no me importaría pillarlo. No, no. Desde luego. Es de los exclusivos tochos que tienen. No tienen más llamadas. O sea, si por algo no me arrepiento de ver el Jedi of War 3.60 fue por los VRs. Muy bueno. Es que en este... Espero que les salga bien porque el multijugador y esto... La gente no está muy contenta. Yo no lo he probado ni nada, pero la gente no está muy contenta con lo que ha salido. A ver si... No sé. A ver si se redimen un poco porque todo lo que han enseñado hasta ahora es un poco así como mal. El 3 del año pasado el vídeo ese súper oscuro de noche como que de infiltración así... No sé. Que si llaman algo... Quiero jugar. Tenemos ahí una horda. Vamos a reventar. Estará guay. Y yo, vamos. Lo Cincelum Piedra, Skillbound. Yo creo que salga ya. O sea, esto es como... Ya está. El Platinum Games está con esto y creo que se la están jugando a una carta con esto. Y espero que les salga bien porque tiene pinta de jugando. Al menos lo que se dio el año pasado. Ahí no se pueden equivocar. Tenían algo increíble. Pero pueden fallar, yo qué sé, con el framerate. Técnicamente, imagínate que te sacan un juego y te lo sacan mal. Un hack en slash. Con el framerate bajo no se puede jugar. Has jodido el juego. Por eso te digo yo. Que bueno, Skillbound será la leche y espero ver algo más. Un trailer o algo. Aimplay quizás. Sí, seguro. Y luego, bueno, tenemos las Hololens. Las Hololens que son completo silencio desde el año pasado. Sí, sí. Salió aquello del Minecraft, ¿os acordáis? Mítico, que fue flipante. O sea, yo me quedé con la boca abierta con aquello. Es que chorrada más igual. No se ha sabido más. Yo con lo de Minecraft fue como... Lo quiero. Ya. Sí, sí, sí. Era como verlo ahí en 3D encima de la mesa puesto. Y era como... Porque yo quiero tener eso. Ya es. Pero como tampoco han vuelto a decir nada más. Yo creo que ha caído en saco roto y fiesta. No lo sé. No, no, no. Está trabajando en ellos seguro. No estará aún para enseñar. Ahora que dicen que con la Scorpio, esta nueva versión de Xbox One, vas a meter el Oculus y tal. Igual hacer un Kinect. No lo sé. Es una pena porque tiene mucho potencial el bicho ese. ¿Tú qué piensas? Si luego van a sacar las rumoreadas Xbox One Slim y Xbox One Scorpio, que es la versión esta mejorada de la consola con más gráficos y tal. ¿Tú crees que van a presentarlo? Dicen que van a prepararla, que la tenían preparada, que le van a presentar. No se sabe. Vamos, había una versión en Slim, igual que la One. Y la Scorpio supongo que será como una especie de PlayStation Neo o la 4,5. Sí. Que estarán preparadas tanto para la 4K y la realidad virtual. La One y medio. Se decía que iban a poder meterle el Oculus directamente a la consola. Lo cual es muy tocho, si es así. Porque no pide poco el Oculus para un PC, por ejemplo. No, no, no. Yo creo que eso va a ser lo más tocho de Microsoft. Porque hay exclusivos. Hay exclusivos. Dicen que tienen también el Halo Wars 2. Que van a ser de los creadores de Total Wars. También. Hostias. Tochísimo. Que se haga un PC, por Dios. Va a estar fuerte. Sí, lo que te saquen en Xbox te lo van a sacar para PC. De hecho, el Xbox ya no tiene exclusivos. Sí, el Halo. Tiene el Halo. ¿Tiene el Halo? ¿Dónde está? El Halo y el Xbox de momento. Y espérate un añito. No, de momento no creo que vaya a meter el Halo. A lo mejor el siguiente sí, pero este no. Yo la verdad es que de Microsoft esperaría que dijeran, pues vamos a hacer un rework o algo así de Minecraft y va a ser estable por una vez en la vida. Eso sería perfecto. Sería el mejor anuncio que podría hacer Microsoft. No, no, da igual, o sea, pero es que no es estable ni siquiera el básico. Me encanta ese juego, pero no es estable. Sí, creo que sí, sí. Bueno, yo juego y a mí no me pasa nada. Bueno, bueno. Bueno, pues bueno, después de Microsoft y su One y medio, vendrá la cogercia de PC, de la que hemos dicho que nos vamos a saltar un poquito. Pero bueno, si queréis saber la hora, es el 13 de junio a las 9 de la noche, o sea, en Palmice, con Microsoft. Y si yo queréis decir algo, pues... Bueno, así por encima que presentan tarjetas gráficas y cosas así. Sí, se presentan cosas técnicas normalmente. Pro gamers, cosas de estas... Cosas chulas para los pro gamers y estas mierdas, están muy bien. Lo que pasa es que nosotros para mí no conocemos como consoleros. Hay un juego que creo que sale para PC y PS4, que es el Yesterday Origin, que es de los creadores de Runaway. Ya crearon para móvil el Yesterday. ¡Wow! Sí. Y a derecho de español péndulo, vamos. Y eso decían también que iban a enseñar algo. Y ese... Hostia, pues sería muy guay. Tengo muchas ganas de... De hecho, quiero probar Yesterday porque no lo probé. Esto es un poco. Porque mi móvil no era tan potente de cuando salió. Joder, ahora que sí que te voy a probar gente. Así que, pues... Hostia. Y la pintura gráfica de péndulos son la rea, hostia, vamos. Son geniales, son geniales. Los tíos son muy buenos. Son muy buenos, sí, sí. Son geniales, pues a ver si sale. Después tenemos el 13 de junio a las 10. O sea, aquí se apura todo. El PC y Ubisoft casi se solapan, ¿vale? Pero viene Ubisoft a las 10 de la noche, es el 13 de junio. Ubisoft. Y bueno, de Ubisoft, ¿qué podemos esperar? Andrés, un Byte and Magic. No voy a decir nada de Ubisoft. O sea, prometo no decir nada sobre Ubisoft. Esta, vosotros tres habláis y yo me callo, porque tenéis un café malo. Venga, pues le paso la pelota a Elo, ¿eh? ¿Tú qué crees que va a traer Ubisoft? Aparte de un Assassin's Creed nuevo, que todos sabemos. Bueno, Assassin's Creed, no sé si va a ver, porque decían que iba a haber una remasterización también antigua de los primeros juegos. Pero lo que seguro que van a presentar es Watch Dogs 2. Sí. De hecho, se ha ido en un teaser. Sí, sí, sí. Hoy estamos grabando esto martes. Pues hoy martes ha salido el teaser de Watch Dogs 2 y fecha de lanzamiento. Pues nada. Watch Dogs 2 presentado. Van a mejorar todo lo que le faltó al primero. Imagino que sí, porque se quedó un poco cojo ese juego y será la cosa de terminarlo. Yo me la juego, como siempre a mí en el E3, me gusta jugar fuerte. Yo era de los que creía que el Shenmue 3 iba a salir el año pasado, así que... Saldrá este año, ¿no? No, no, en el sentido del E3, que salió. Far Cry 5, yo digo que yo me la juego. Ubisoft va a presentar un Far Cry 5 por todo lo alto. Es lo que se tienen, creo que es la carta que se tienen guardada y no tienen más huevos que sacarse en Far Cry. Pero después del Prima no sé qué tal habrá vendido, pero desde luego no ha hecho mucho ruido. Si ya hay Far Cry, o sea, el 3, el 4 y el Primal, o sea, todo seguido, van a sacar el 5 ahora. Pero el Primal es como... El Primal es como el Blue Dragon, o sea, eso no he contado. Realmente, del 3 al 4 no se fueron tanto y yo creo que ya, no para este año, pero para el año que viene... Vamos a presentar la obra y el año que viene. Claro, claro, yo digo presentan. O sea, presentan, Far Cry 5, van a sacar un trailer y... El año que viene, después de 5.000 bajadas de gráficos y demás... Sí, seguramente. Ah, por supuesto. Si recordáis cuando presentaron Watch Dogs lo que nos voló la cabeza. Pero no, ganaron el E3 y luego lo perdieron. Es Ubisoft, o sea... ¿Cómo puede pasar? Sí, bueno, y este ya es un último deseo. Quiero que salga un Rayman. Ojalá, sí. Ojalá, otro Rayman. Ubisoft, por favor, hazlo. Sería la manera de que me comprara algo de Ubisoft. Está muy bien, está muy bien el Rayman. Es muy hater, eh. Es que... O sea, me han hecho de odiarlos. Te han hecho mucho daño, Andrés. Sí, me han hecho... Te han hecho rosa. O sea, sí que lo sabes todo lo que pasé con el Might and Magic grabándolo y... O sea, juegos daño de la pega y pues... Bueno. Nada, nada. O sea, que no te pillaste el de Gov, la cosa no funcionó. Sí, sí, o sea, fue así. Eso es así, el Gov, bendito sea. Sí, sí. Bueno, pasemos ya a la conferencia que por lo menos yo es la que más espero, de largo. Sí, yo no, pero... Que es la de Sony, y Sony llega el 13 de junio a las 3 de la madrugada, otra conferencia de no dormir. Como le gusta a Sony allí. Sí, sí, sí. Todos los años igual. Es que allí son así de la tarde, a las 8 de la tarde. Allí lo tienen. 8 de la tarde creo que son allí. Una buena hora de eso. Sí, allí lo tienen muy bien. Y bueno, pues Sony, ¿qué no va a presentar Sony? Elo, ¿tú qué crees que va a presentar Sony? La PlayStation Neo o la 4,5. Supongo que... De cabeza va a estar una hora viendo eso, eh. No sé qué será. No sé qué será. Si será una ampliación de la misma consola, porque lo tienen muy guardado. Dicen que va a una nueva consola. Pero a lo mejor dan la sucesa. Tiene toda la pinta. Va a ser drama. Yo creo que es lo que va a ser. No, yo creo que es más lo que estamos pensando nosotros que otra cosa. Va a ser, pues mira, tenemos este nuevo hardware. Sí. Los juegos van a ser compatibles con ambas dos. Esta si quieres poner cositas a 4K y que el Morpheus vaya ahí a 60 frames. Hasta que tienen los 12 botas del Homefront y, por ejemplo, te agarra un juego nuevo y no te vaya ni a 20 frames en ninguna. Eso es lo que no tienen que permitir Sony. En plan, que por contrato a las tres partes diga, oye, que tu juego vaya bien en la Play 4 y que vaya mejor en la Neo. En la Neo. Sí, sí. Sería lo, vamos. Sería lo normal. Eso sería lo bien. Yo ya digo que jodido lo veo. Lo veo jodido, pero si ya las pasan putas para meter los gráficos en esta, cuando tengan que hacer assets mejores para la otra y tengan que rebajarlos, va a haber drama seguro y muchos juegos se van a quedar colgados. No sé cómo lo harán, pero espero que... Espero que bien. Excepto los grandes. Grandes, grandes. Lo único que confío es en Naughty Dog. Tengo que ser sincero, solo confío que en Naughty Dog les das una cafetera y a lo mejor te meten en las tofas. Porque son así de buenos. Que la Play 3 tenía 256 menas de RAM. Yo sigo diciéndolo, que metieron ese juego que es magia negra eso, que no cabe. No sé cómo lo hicieron. Pero bueno, con ellos confío. Magia, magia. Aquí tenía apuntado Final Fantasy XII para la Vita. Anunciaron Final Fantasy XII Remastered. Yo digo que Sony anuncia que va a salir también en la Vita. Es juego de Vita y ahora mismo le está llamando a la puerta después diciéndole, oye, hazmelo también para la Vita, que no te cuesta nada. Lo que va a decir Sony de la Vita es, va a salir una foto de la Vita, dentro de un ataúd va a decir, aquí enterramos la Vita. Y ya está. Y eso va a ser. Pero se despide a lo grande. Se despide a lo grande en el Final Fantasy XII y el World of War Vita. O sea, esto ya también son cosas que me da juego yo. Nada, nada. El World of War para la Vita, yo lo digo, lo dejo caer. Llevan dos meses dando en el plus God of War de la PSP. Porque no tienen más. Eso es dejarlo caer. Me va a hacer gracia, pero esta semana que viene, cuando ya haya pasado todo, diría, no me acertaste nada. Pero bonito. Pero ojo, sí que igual un God of War para Play 4 es feliz deseo. Tiene que pasar. El God of War es el vikingo que se va rumoreando. El de los dioses nórdicos. Ese puede estar chulo. Puede estar guay. Bueno, la PlayStation VR, vamos a verla hasta que nos cansemos. La chapa que nos van a dar. Vamos a tener VR hasta mañana. Y luego, pues, todo lo que podemos ver. The Last Guardian, Shenmue, Kingdom Hearts, todo lo que después creo yo que va a salir aquí, realmente. Y sobre Final Fantasy VII, la remasterización. También, exacto, exacto. Pero yo tengo una curiosidad súper grande. ¿Qué tal vez cómo van a hacer los niveles tanto de Goldshauser? ¿Y cómo van a incluir el nivel de los Chocobos allí? Porque tiene que ser súper gracioso. Eso, ahí al club, todo chaito, bien, montar el Chocobito ahí. Eso tiene que ser súper gracioso. Lo estarán hablando a un guardar como al modelo de Final 15 del tío y ya está. Pero yo creo que era guay. De hecho, mira, ahora que lo dice Elo, van a sacarnos al Goldshauser este año. Bueno, en el vídeo que saquen, saldrá algo el Chocobo. Pues trae muy guay. Solo por dejarnos ahí flipados. En plan que, wow, lo estamos haciendo, ¿sabéis? Hemos llegado hasta ahí. Porque es más o menos hasta donde entenderán. El primer juego, ¿no? Es un primer CD, ¿no? Es un primer CD. Yo creo que tienen hasta ahí hecho. Pues, hasta ahí no se ha enseñado. ¿Fecha de lanzamiento? ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? Sí, sí, sí. Marzo del 2017. Dejado caer. También otra vez. Y otra vez que me la juego. Puede ser porque septiembre del 15, fácil que el primer trimestre del 17. La del capítulo 1, yo digo, sí. Abril, a lo mejor mayo. Pero principio del año 2017, yo creo que caerá. Y bueno, Elo, ¿tú qué crees? ¿Va a haber Crash Bandicoot o no va a haber Crash Bandicoot? Que se lleva rumoreando. Se ha anunciado una imagen. Yo he visto una imagen del Crash Bandicoot. Ha habido imágenes, sí. ¿Ha habido imágenes? Sí, la de la cuenta de Arabia de PlayStation. Yo creo que esa es la apuesta fuerte de Naughty 2. La verdad que puede ser. Vamos, ahí se lleva a toda la gente. Estamos ahí. En el bolsillo, ¿eh? O sea, van a sacar The Last of Us 2, lo van a anunciar, y te van a sacar un teaser de Crash Bandicoot. Y va a poner, sí, lo estamos haciendo. Son capaces de poner el teaser, de sacarlo sin que se vea mucho, pero dejar entre ver que sea el Crash y no decir nada más. No, no, ya está. Va a salir el tío, va a soltar el micro y se va a ir. Aunque las noticias decían que no sabían si iban a ser una remasterización del primer juego o era un juego totalmente diferente. Hagan lo que hagan, yo estoy bien. Yo lo voto. Yo lo voto y hasta doy dinero, si se falta. Exacto, exacto. Lo que podrían hacer es sacar un juego nuevo y meter la remasterización del primero, en plan poder jugar algunos niveles del primero o algo dentro del propio juego. Estaría guay. Porque el juego es así desde el Ratchet & Clank nuevo, si no es que no hay plataformas. Y eso me hace una pena muy gorda. Yo he jugado ahora recientemente al Croc de PlayStation 1 y yo te digo que ese juego para mí ha sido de los mejores de la historia. Es tremendísimo, es tremendísimo. El Croc. Hace muchos años que he jugado. ¿A qué dices tú del Croc? Creo, esto ya lo creo firmemente, Sony va a anunciar un emulador, bueno esto obviamente me lo ha jugado otra vez, un emulador de Play 1 para la Play 4, yo creo que ya toca, que se puedan jugar los juegos de Play 1 a la Play 4. Lo remojarán, si Dios quiere, y será mejor que aquel de PSP que tenemos ahora en Play 3 y tal. Yo creo que lo pueden hacer muy tocho, si quieren, en plan mejorando el 3D, es que tienen gran capacidad de procesamiento. Y que lo anuncien también para Vita, estaría guay que dieran, oye mira, vamos a actualizaros el emulador de la PSP ese gorroñoso que tenéis aún, vamos a ponernos el de la Play 4 que también quieran. Eso estaría muy guay, la verdad, sería una forma de por lo menos dejar un detallito a los que tenemos la Vita, estaría guay. Uno. Partido del corazón roto. Luego ya, la coña de siempre, qué camiseta llevará a Shawn Leiden, yo este año, lo que tú decías, Medievil. El Shawn Leiden es el presidente este de Sony América, y va a llevar, todos los años lleva una camiseta absurda. La tribal, esta que lleva abajo. La tribal por abajo y encima una camiseta de estas cutres, de algún juego, este año lleva Medievil. Pero ese Medievil, de la carácter de Medievil 2, que es, que era la calavera, la calavera del, si, no sé cómo se llama. Si, la azul, no sé. Sí, con la mano así puesta, va a ser esa imagen. Talgán, Talgán. Vamos a jugar. Esta grabadora sí pasa. Sí. Lo dijimos. Igual sale sin camiseta. También. Joder, sería un golpe de efecto, ¿eh? A las 4 de la mañana te voy a salir a Shawn Leiden sin camiseta. Con un tatuaje aquí en el medio y sin camiseta. Sí, un tatuaje de Microsoft. El topo de Sony. Hell Hydra. Hell Hydra. Hell Hydra. Y luego, ya la última cosa que tengo yo para Sony es Kojima, tíos. Pero Kojima va a presentar algo. No sé si he visto hoy martes también. Kojima no va a decir nada. Kojima va a salir y va a presentar con un juegazo. Que ha presentado hoy la mascota que es una persona. Sí, sí. Que sea el Norman Reedus vestado con David Bowie que tiene acá adentro. Sí, sí. Y a una semana del E3. Eso que igual, ¿sabes? O sea, Kojima va a salir a la conferencia y algo va a hacer. Algo va a hacer. Tiene que pasar. Sony ha gastado millones, yo creo. Sí, sí, sí. Kojima va a salir y va a hacerte un juego para la VR. También lo dejo caer. No sé si es de miedo. El PT de la VR. El eterno PT. PT VR, que va a llamar. Pues estaría guay, ¿eh? Que estaría el PT. O sea, que lo hubieran puesto pasta ahí sin conocimiento para acabarlo. Los cardiólogos ganarían más dinero. Desde luego. Tienes algo más que ofrecer de Sony, Elo? ¿Esperas algo más? Yo de Sony no sé si saldrá para Sony. Creo que sí. ¿Os acordáis de las ranas Battletoads? Sí, sí, claro. Pues también se dice que hay una remasterización. Tiene pinta de que lo creía Microsoft aquello, ¿verdad? Porque salió el tío de Microsoft hace un año. Creo que salió con la camita de Battletoads y salía todo ahí un poco. Ojalá, ojalá salgan todas. No sé qué juego es ese, sí. Ojo de dos ranas que se pegan de la nena. Es tremendo. Además, además de los más difíciles, ¿eh? Es súper difícil el juego. El TurboTunnel aquel es jodido de cojones. Poca broma. Y para Sony lo que tengo también es una gana del juego de Nino 1 y 2. Un RPG. No sé si lo conocéis. Es verdad. Lo anunciaron. Lo anunciaron el año pasado. Lo anunciaron y que salga ya. Pues algo va a salir. Yo me pillé el primero y es una gozada de juego, ¿eh? Es una gozada. Es precioso. Un sito de RPG, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí, sí. A mí me lo regalaron ellos y es una lástima que no me lo he pasado, pero las 20, 30 horas que le eché... Vamos. Es tremendo, es tremendo. Yo voto también que lo saquen. Y bueno, si queréis pasamos ya a la última conferencia, que es Nintendo. Y Nintendo le toca el 14 de junio a las 7 de la tarde. ¿Ya a ti te pillan el examen además? ¿A ti te han jodido, Vicente? Yo no sé si haré haberlo empezado o tendré como los que escuchan el fútbol en misa. ¿Sabes? Un pinganillo escuchando letras en el examen o algo, no sé. Voy a estar yo. Haciendo el enviado ante audio. Sí. Así que no sé, no sé. Pero bueno, Nintendo ha dicho que Zelda. Este 3 más el Zelda. La verdad es que Nintendo no me lleva mucho. A tope. Y... Y ya está. Tengo curiosidad por el Zelda. Han enseñado lo que han enseñado, me ha encantado todo. Sí. Ahora, también dijeron que... Yo esperaba, todos esperábamos ver en X y no vamos a ver en X. La cosa es que han dicho que es de las 7 de la tarde hasta que dure. O sea, va a salir el reggae y ahí va a estar explicando todo el juego y no han puesto... No han puesto el límite. No hay hora límite. El Treehouse de Nintendo salando. No sé, no sé. Habrá entrevistas, habrá mierda, no sé qué. Claro. Bueno, hasta que nos cansemos, supongo. Sí. ¿Tú qué esperas del Zelda, Elo? ¿Tienes ganas de verlo o...? Yo soy muy fan de Zelda. No tengo la Wii U. Yo me quedé en el de la Wii. Y no lo jugué yo. Lo jugué en casa de unos amigos. Y la verdad que tiene que ser fabuloso. Además, decían que iban a ser juegos en torno abierto como siempre, pero con... A lo grande. Va a ser muy tocho, ¿eh? Yo creo que tiene que ser tocho, tocho. Y... Joder, que salga ya algo de la NX. Tú creo que salga ya. No, yo creo que no. Ya dijeron que no. No, no. O sea, no van a... A lo mejor dicen, no, no, la vamos a sacar con VR, tal, de esos rumores, pero no creo que vayan a enseñar. La consola no la van a enseñar. No, no. No lo habéis contado. Dejen caer algo en plan de, mira, la vamos a sacar también con VR y tal cual, pero ya está, para meter un poco de barullete, pero no vamos a verla en sí. Y bueno, espero que haya memes de reggae. Siempre, eso siempre lo sabéis. El My Body is Ready. El My Body is Ready de reggae, que esté para siempre. Bueno. Y no es... Ese E3 magnífico, cuando presentaba con la E3 de ese. Y la Wii. Y la Wii también hicieron alguna mierda... No, aquello fue para el Wii Fit, creo. Alguna mierda que se subió encima del cacharray. Sí, las llaves. Los memes del E3, yo los espero con ganas. Pues sí, ¿no? Pues esto es todo. Sí. Creo que ya lo tenemos todo cubierto. También decían que iba a haber rumbo ahora de una nueva portátil de Nintendo. Es verdad. Es verdad. Una nueva portátil de Nintendo. Bueno, una teoría es que ANX es portátil y no portátil. Exacto. Y sobre el mes, ¿sabes? Una de las teorías es esa, que es las dos cosas. Sí, convertible. ¿Algo así? Yo no lo he descabellado. Yo tampoco. Yo creo que sí. Podría funcionar bastante guay. Sí. Sí, por el caso, ¿eh? Yo lo apoyo. Hoy en día puedes meter tranquilamente la capacidad de una sobremesa en una portátil. Sí, sí. Con que... Sería muy guay. Y sabemos que Nintendo no matía por capacidad técnica hasta allá. No. Porque no está siendo su robabilidad. Depende de los rumores a que le hagas caso. Hay algunos que dicen que es más fuerte que el Aneo. Hay mucho rumoro. Pero Nintendo es más el arcade que eso que es capacidad técnica. Necesitan también que los juegos multiplataforma salgan en la NX. O sea, no se van a pillar los dedos con eso porque ya les ha venido mal con la Wii, con la Wii U. Que la generación sin el Duty... No, no, no. No se lo pueden permitir. Sí. Y bueno, ahora sí creo que ya lo tenemos todo ya cubierto. Sí, si quieres decir algo más. Sí, si tienes algo más en lo que... Poco más, vamos. Aparte de que enseñarán tantos juegos como Battlefield 1 o Call of Duty, pues no sé. Yo creo que más o menos hemos hablado de todo un poco. De todo un poco hemos tocado, sí. O sea, el tiempo que tenemos, hemos dejado claro. Luego molará ver lo que hemos afectado y lo que hemos fallado. Ya digo yo que hemos fallado un montón. Yo por lo menos que... Yo solo me la juego con una cosa. Sí, sí. ¿Y qué cosa? Yo voy a fallarlo todo, pero bueno. También nos podéis decir a vosotros en los comentarios qué esperáis del E3. Si tenéis ganas, qué juegos creéis que van a ver, tal. Yo la verdad que tengo muchas ganas. Y si ya habéis puesto el comentario y le habéis dado un like al vídeo y si habéis suscrito a nuestro canal, pasados por el canal de Elo y suscribíos a su canal. Porque es genial, porque sube series muy buenas y lo recomendamos al 120%, por lo menos. A tope. A tope. A tope. Y nada, eso. Ya tenemos el pre-3 hecho. Estamos con todo el hype. Si os ha gustado el vídeo, pues nos podéis dejar un like aquí abajo. Suscribíos al canal, como dice, si no lo estáis. Comentadnos qué os ha parecido. Pasados por el canal de Elo. Y lo he dicho, Elo. Si quieres decir algo, ahora es el momento. Muchísimas gracias por estar con vosotros. Dame esta oportunidad. Y también a toda la gente que se suscriba al canal de RetroStreamer, que son gente buena, buena, buena. Suben de todo. Y yo soy súper fan de Elo. Pues nada, lo dejamos por aquí. Lo he dicho, dadle un like, suscribíos, pasad por el canal de Elo. Y nos vemos la semana que viene. A ver cómo se ha acertado en el E3. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!